Mediante información suministrada por Fuente Humana, quien da a conocer sobre la ubicación exacta de dos bicicletas, las cuales habían sido hurtadas en medio de las protestas sociales, donde vándalos las bajaron de la camioneta, en la cual iban siendo transportadas, lo cual permitió tener una oportuna reacción y ubicar en el Parque El Galán de la Jagua de Ibirico, dos sujetos con estos elementos, quienes fueron abordados por unidades de la seccional de investigación criminal. Se trata de José Carlos Cortés Ortega, de 23 años, y Jadir Puche Navarro, de 22 años, procediendo a realizar la captura por el delito de receptación, elementos recuperados avaluados aproximadamente en cuatro millones de pesos. Por lo anterior, a los apresados se les hace saber sus derechos como detenidos, posteriormente fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná, donde deberá responder como presuntos responsables del delito de receptación. El primero de ellos ocurrió en la Jagua de Ibirico, donde dos sujetos, aprovechando los desórdenes y los desmanes que pretendían efectuar en este municipio, se hurtan dos bicicletas, donde gracias a la reacción policial, posteriormente son recuperadas y capturadas estos dos sujetos, uno de 23 y uno de 21 años. Gracias.